A mí hay algo que me llama un poco la atención que es cómo siendo tan exitosos y tan buenos a nivel mundial en el básquet se le da bola, pero no se le da tanta bola, digamos. Hay misiones de programas que son de fútbol. No vemos tantos programas de televisión que sean de básquet. ¿Cuántos periodistas de básquet hay? Quiero decir, en términos sociológicos, no es que el partido habrá tenido una audiencia como la tiene, por ejemplo, una final. Debe haber tenido una gran audiencia, pero no como una final de fútbol. Ganó el fútbol, ¿eh? ¿Eh? En la transmisión... Bueno, era una final a nivel mundial. Contra un partido, contra un partido. Pero ustedes tienen... La pregunta en realidad es si ustedes tienen la sensación de que al básquet en el fondo no se le da tanta bola en nuestro país. Sobre esto en comparación a la bola que se le da en Estados Unidos, digamos. Yo creo que... Estados Unidos es el deporte más popular, el segundo. La realidad es que... Los chicos de la selección van caminando por la calle y no lo frena todo el mundo. A Manu sí, al resto no. Porque la realidad es que en Argentina el básquet es el segundo deporte junto con el automovilismo. Pero el fútbol es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto... De la distancia que hay entre los primeros. Y después viene el noveno y decimos... Y en definitiva es una realidad social, es lo que consumen las personas. Hay negocios económicos también, que obviamente hace que el fútbol tenga 85 canales de televisión, 85.000 programas diferentes, a diferencia del básquet, el hockey, el voley. Por ejemplo, que también son los deportes que en realidad han sacado campeón a la Argentina, a diferencia del fútbol que es del 86, que no es campeón mundial. Y aparte por suerte también. Podría ser otro nudo. Y aparte por suerte también, porque por ejemplo acá lo tenemos a Alejandro. Yo le elogiaba hace un rato que además de ser la generación dorada del fútbol, es un placer escucharlo transmitir los partidos porque sabe, porque tiene pasión, porque le gusta lo que hace. Y me encanta, me encanta el básquet. Y me encanta esto que está pasando con la selección. Alejandro jugó al básquet. Y bueno, Leo también, Leo Montero, que es otro gran relator. A mí lo que me parece es que si fuera más popular se contaminaría más todavía eso. El periodismo ya buscaría el chanchullo, el que se peleó con quién. Habría también, como pasa en el fútbol, una televisación del chismerío. Y eso está bueno, que quede el básquet ahí, porque todos se cuidan, todos se protegen. Hay que promover a las esteras entonces, que con esas, ¿sabés qué? Te hacen todos los programas con todos los chicos. Claro, pero vos decías que no hay tanta demanda. La demanda en el fondo también la genera el propio mercado. O sea, no hay demanda, pero podría haberla, podría ser de otro modo. No, yo no digo que no hay demanda. Yo digo que no hay una demanda. Vos hiciste una comparación con el fútbol. Sí, sí. Y en esa comparación hay que ser realista y el fútbol es un producto que no necesita venderse, que no necesita, que está instalado. Es un fenómeno social en este país. Es que podés pasar 10 mundiales sin ganar y seguís teniendo la vigencia que tiene. En cambio en el básquet o en el rugby, pasan 3 o 4 mundiales en donde no tenés acto así y por ahí la gente se olvida. Sí, el básquet no tiene una situación parecida a la del rugby. El básquet tiene todos los viernes y todos los domingos muchos estadios en el país con 6, 7, 8 mil personas viendo. También tiene unos resultados conseguidos en un deporte súper profesional en el mundo que no tienen otros deportes. Pero el fútbol es un fenómeno social y no hay más vuelta que darle. Yo trabajé en Boca y en el Real Madrid. ¿En el fútbol? Con John el básquet, ¿no? Yo era el entrenador de básquet de esos clubes. Porque me habías dicho que habías trabajado en fútbol, ¿no? No, no, no. Yo trabajé en dos clubes de fútbol. Uno, Boca, bueno, además de explicar, y el Real Madrid es un equipo global, ¿no? Mundialmente, y son, digamos, fuera de lo que es Estados Unidos, son, digamos, interesan mundialmente. Están, ganen o pierdan, está requerido y es demandado ese interés general. No, quería saber, me quedé con lo de las esteras. ¿Tienen que ser altas las esteras o pueden ser...? Hay muchas esteras bajas porque, viste que, muchas veces se busca lo distinto y hay muchos jugadores de básquet que tienen esposa o novia bajita, ¿no? Bueno, para más, si miren dos metros, todas son bajas. Hablando de las esposas de los basquetbolistas, ¿dónde las conocen? ¿En Esperanto o las conocen en un lugar de seguido? ¡Esperanto! Es una pregunta re incómoda para los jugadores de gama. Es una pregunta como para que los jugadores te van a poder decir. ¿En Esperanto o no la conocen? ¿En Esperanto o no? A propósito, tanto el hockey como el rugby están muy articulados con la educación privada, digamos. En colegios privados se juega el hockey, se juega el rugby, eso también produce una cantidad. Y está el fútbol con el tema del potrero, digamos. El fútbol lo que tiene, además, que es tremendamente democrático, podemos una pelota acá y podemos jugar acá, en este estudio, en cualquier lugar, en cualquier calle. El básquet exige, digamos, podés jugar si se quiere un uno contra uno, pero necesitás un aro. Un aro, digamos. ¿Existen potreros de básquet en el interior? ¿Se están armando al club? El club. El básquet no es el club. Pero el club exige una infraestructura. El básquetbol es un producto, en los Estados Unidos, del ámbito académico, del ámbito pedagógico de universidades o escuelas secundarias. En la Argentina, llega el básquetbol a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero a partir de la década del 20, es un producto netamente del club de barrio. Y lo que empezó siendo un deporte de clase alta, con la aparición de muchísimos clubes de barrio, se convirtió en un deporte de clase media urbana. Ese es el nido del básquetbol, es el club de barrio. La pregunta que decía Guille, que me parecía muy buena. Con esto, la generación de la... ¿Hay una pequeña explosión en las bases? ¿Con Esperanto? Los pies de 10, 12 años. ¿Está con Esperanto? ¿Eh? No, está con Esperanto. No, como Guille, yo me estoy volando sobre Esperanto. Los pies de 10, 12 años. Ah, el Olfa está con Esperanto, ¿eh? No, bueno, este mismo torneo tuvo una exposición pública sin precedentes en el básquet y un acompañamiento también masivo, no solo en el estadio, sino en las calles y todo, que... por encima de lo habitual, ¿no? ¿Y hay un programa del Estado para detectar, digamos, para fomentar los clubes, el básquet? ¿Hay algo o no? O eso medio que es la iniciativa... O en los colegios, que sea como un deporte más obligatorio en los colegios. ¿Hay algún término? El básquetbol tiene como asignatura pendiente, a pesar de ese origen en Estados Unidos, de las escuelas y de las universidades, nunca ha logrado anidarse en esos ámbitos acá en la Argentina. Las carencias edilicias de infraestructura de las escuelas hace que no sea un ámbito apto para el básquet, porque no lo haya sido a lo largo de toda su historia. Y sí en los clubes, porque la misma canchita de básquet al aire libre que se usaba en los clubes de barrio, después se usaba los sábados a la noche para hacer el baile. De hecho, el derrotero en Estados Unidos tiene que ver esto de la educación en universitaria. Muchos sectores marginales llegan a través del básquet a formarse en las universidades y son requeridos por eso, ¿no? Hay un intercambio importante. Y porque es como el fútbol acá, es la posibilidad de progresar social y económicamente si salen buenos, ¿no? Pasa el recorrido de un futbolista acá. Con la diferencia que en los Estados Unidos ese paso obligatorio por la escuela secundaria y mayoritariamente por la universidad, también le sirve más allá de lo que después van a ganar profesionalmente para pulirse como seres humanos. Alejandro, yo te quería hacer una pregunta. Me parece que la idiosincrasia del fútbol muchas veces explica muchas historias de vida o viceversa, ¿no? ¿Cómo son las historias de vida de los chicos del básquet? No hay ninguno que surgió de un potrero, de la villa, no existe ese drama. Es como más clase media. ¿Qué tipo de historias hay? Humanas, quiero decir. Mayoritariamente, insisto, que es un deporte de la clase media. Julio seguramente tendrá ejemplos concretos. Pero hay chicos que han salido de ámbitos sociales con muchas carencias y el básquetbol, primero su sacrificio, ¿no? Sus virtudes y su sacrificio los llevó a vivir de esta actividad. En la Liga Nacional de Básquetbol le está permitiendo hoy a casi todos los jugadores a vivir exclusivamente de eso. De hecho, viven todos de eso y vivir bien. Quizá la pregunta de Julita, ¿hay un Carlitos y un Carlitos Teve, por ejemplo? ¿Alguien que salió de Fuerte Apache o un Maradona? O diganlo, digamos. O un Maradona. Muchos menos casos. Muchos menos casos. No abundan y es... En el básquet, la mayoría de todos los jugadores han o pasado o completado los estudios secundarios. No es lo mismo que en Estados Unidos con la universidad, pero ese es el ámbito social. Sí que hay algunos chicos que comenzaron de situaciones muy humildes y que, sobre todo en el interior del país, y que el básquet les permitió progresar. El requisito es la altura. No? No.